Petichta, una puerta a la tradición judía y su conexión con la tierra de Israel. Con Susana Klecki Kleiner y el Rabino Yosef Kleiner. Tishrei es el mes en el que se concentra la mayor cantidad de celebraciones del calendario judío. El primero del mes es Rosh Hashanah, el 10 es Yom Kippur, el 15 comienza Sukkot y el 22 es Shmini Atzeret y Simchat Torah, que en la diáspora se celebra por separado. Shmini Atzeret el 22 y Simchat Torah el 23 de Tishrei. Rosh Hashanah, el año nuevo, y Yom Kippur, el día del perdón, son dos celebraciones ligadas entre sí. Durante ellas nos encontramos en la evaluación anual que Dios hace de su creación. Consideramos que se trata del aniversario de la creación del universo. El momento en el que Dios fue proclamado rey por los seres creados. Todos los seres de la creación pasamos por el juicio que el Señor lleva a cabo en estos días. Este periodo, que abarca los primeros 10 días del mes de Tishrei, se llama Yamim Noraim, los días de sobrecogimiento, pues nos encontramos dentro de un torbellino de confianza y nerviosismo, de estupor y admiración ante Dios. Al primer día de este periodo, a nuestra fiesta de Rosh Hashanah, la Torah lo llama el día de Estruah, sonido de temblorosa estridencia. Ese tipo de sonido, esa llamada, se usaba en la antigüedad del pueblo de Israel para aclamar, para proclamar un nuevo rey, para anunciar el comienzo de Shabbat, para recordar al pueblo la presencia de Dios. La Trouah tiene dos expresiones, una que parece un clamor, la llamamos Shevarim, y otra que parece una turbación, llamada Trouah. Contarás siete años sabáticos, es decir, siete veces siete años, de forma que sean 49 años. Harás sonar el Shofar, una Trouah en el 10 del séptimo mes, en Yom Kippur. Harás sonar el Shofar en toda vuestra tierra, consagrando al año 50, y proclamando la libertad a todos los habitantes de la tierra. Es vuestro jubileo, y cada persona retornará a su heredad y a su familia. Levítico capítulo 25, versículos 8 a 10. Una vez cada 50 años, en el año del jubileo, se hacía sonar el Shofar con una fuerte Trouah, a la que precedía y luego sucedía una Tequiah, un límpido y prolongado tono. Tequiah, Trouah, Tequiah. Trouah eran los sonidos con los que se proclamaba el nuevo orden del jubileo. Los esclavos eran liberados, y toda la sociedad volvía a repartir las tierras de trabajo para otorgar una nueva oportunidad equitativa para todos. Nuestros sabios explican que este es el modelo con el que, de hecho, se debe comenzar cada año. El día de Trouah lo cumplimos oyendo el sonido del Shofar, con su tono límpido y su tremor. Tequiah, Trouah, Tequiah. Los sonidos que nos llaman a la reflexión y al inicio de un nuevo orden, de una nueva oportunidad. El Shofar es un cuerno ovino o caprino, y su sonido es penetrante y primigenio. Nos recuerda, nos recuerda el primer grito de vida. Como podemos ver, hay Shofarot de todos los colores. Algunos veteados, negro con un tono medio marfil, otros más claritos, más pequeños y hasta muy grandes, como por ejemplo, a ver, este. Y todos sirven para poder escuchar Tequiah, Shvarim, Trouah. Vamos a conversar sobre este tema tan interesante con un especialista. Estamos hoy en el Moshav Ghibat Yoav, que se encuentra en las alturas del Golán, en un lugar fantástico que produce Shofarot. El lugar se llama Col Shofar, y vamos a conversar con el fundador y el director, dueño de este fantástico lugar, que se llama Shimon Keinan. Shalom, Shimon. Shalom, shalom. Yo siempre cuento que nací con un Shofar en la mano. Ya a los 10 años sabía tocar el Shofar, pero no tenía Shofar. Entonces, tomé un embudo para nafta y una manguera para agua, e hice con eso un Shofar cuando era niño. A los 18 años ya era encargado de tocar el Shofar. Y luego del ejército, era el encargado de tocar el Shofar en dos sinagogas. Hace 20 años, fui aprendiz de un fabricante de Shofar que se había jubilado, y comencé a aprender los secretos del oficio. Somos tres fabricantes en Israel, pero yo soy el único en el mundo que habría al público en general un centro de visitantes, al que llegan desde todo el mundo. Lo más difícil para nosotros los fabricantes de Shofar es conseguir la materia prima, los cuernos. Los cuernos de carnero, que es lo que utilizamos principalmente para Shofar de rollo Shana, no hay suficientes en Israel. El carnero a los 13 meses ya tiene cuernos, pero necesitamos cuernos de 6, 7, 8 años, 10 años. Una vez cada dos años viajo a Marruecos, soy nacido en Marruecos. Hicimos alía a Israel en el 49, cuando yo tenía un año y medio. Sé el idioma a la perfección y viajo a Marruecos por unos 15 días junto con mi hijo. Y clasificamos cuernos de la mañana a la noche, clasificamos cantidades de cuernos y las enviamos por un contáiner. Para el cuerno de antílope llamado Shofar Yemenita, animal también llamado Kudu y otros tipos de Shofar, viajamos a Namibia en África, a Botsuana, a Sudáfrica. Quisiéramos saber, Jimón, cómo hacen para transformar el cuerno en un Shofar, de carnero en un Shofar. Es así. Ante todo, los cuernos que importamos, los traemos luego de un tratamiento, para que los Shofarot que hacemos no tengan mal olor. Para fabricarlos, clasifico cada tipo y cada tamaño según cada comunidad. Luego, calentamos la parte angosta del cuerno, que es desde donde se sopla el Shofar. Casi un tercio del cuerno es sólido y no podemos agujerearlo tal como está, porque está curvado. Enderezamos la empuñadura y entonces agujereamos. Luego de agujerear, cortamos la punta, abrimos una ranura, calentamos el extremo y ensanchamos la boquilla. Así formamos la boquilla. Luego de esto, agujereamos y limpiamos el conducto para que el sonido del Shofar salga nítido. Y luego continuamos con el pulido, cepillado e ilustrado, hasta que logramos tener el Shofar terminado. Recién nos decías que cada comunidad tiene un tipo de Shofar distinto. ¿Tendrías ejemplos para mostrarnos? Todas las comunidades, mayormente los sefaradim y los ashkenazim, tocan un Shofar de carnero, pero enderezado. Aquí tenemos un Shofar de carnero enderezado y este es apto para todas las comunidades. Los italianos y los tesaronicenses tocan con un cuerno de cabra. La preferencia es tocar con un cuerno de carnero. Pero si no tenemos cuerno de carnero, está escrito en la Mishná que todos los Shofarot son aptos, a excepción a cuerno de vaca, a causa del becerro de oro. Aquí tenemos, por ejemplo, que los yemenitas seguían por Maimonides. De acuerdo con Maimonides, se ha de tocar un Shofar de carnero, pero que no esté ni trabajado ni enderezado. Quizás se preguntan, ¿cómo lo agujerí si no lo enderecé? Este cuerno era así de largo. Cortamos la parte sólida, dejando solo unos 3 o 4 centímetros para agujerear la boquilla. Este es el estilo yemenita. Hay un Shofar que se suele llamar yemenita, que es el Shofar del Antílope, Kudú, que lo traemos de África. ¿Por qué lo llamamos yemenita? Porque en ciertas zonas del yemen no había cuernos de carnero. Y entonces tomaban los cuernos de Kudú, que también está bien. Ellos también tocan un tercer tipo de Shofar, el de Ibex. Y por el mismo motivo, no tenían cuernos de carnero. Aquí tenemos un Shofar chato, se llama Shofar marroquí. Pero los marroquíes no están solos en esto. También en Europa Oriental hacían en el pasado este tipo de Shofar. Y para esconderlo, cuando era necesario, lo colocaban bajo el cinturón, se ponían por encima el gabán y así transportaban el Shofar. También hacían así en los campos de concentración. Shimon Kainan, de Col Shofar, muchísimas gracias por habernos recibido, muchísimas gracias por todas estas interesantísimas explicaciones y por haber compartido con nosotros tu historia de vida. Para tocar el Shofar hace falta una cierta pericia. No es difícil, pero hay que practicar cómo hacerlo. Pero la mitzvá, el mandamiento de este primer día del año, de Rosh Hashanah, no lo cumplimos tocando el Shofar, sino que oyéndolo sonar en tequiá y truá. Y ese sonido primitivo que emite, produce también una cierta vibración, que les permite también a los sordos sentir el ulular. Esta mitzvá, entonces, está al alcance de todos, ya que para escuchar y para sentir, no necesitamos pericia, sino apertura de espíritu. Maimonides dice en el tercer capítulo de las leyes de Shuvah, las leyes de arrepentimiento, el sonido del Shofar es una señal que nos dice, despertaos los dormidos, despabilaos los aletargados, revisad vuestras acciones y rectificad vuestro camino. Recordad a vuestro Creador los que olvidáis la verdad por la vanidad temporal y estáis todo el año extraviados en lo trivial. La reflexión sobre nuestras acciones y el compromiso personal de cada uno de nosotros de mejorar el modo de actuar es lo que nos permite, cada año, seguir avanzando hacia una sociedad de justicia y de bienestar, hacia un mundo de crecimiento y armonía. El llamado a esa reflexión son los sonidos del Shofar. La tarea concreta de hacer de nosotros y de este mundo algo mejor está en nuestras manos y a la altura de cada uno de nosotros. Que tengamos un año de salud, de tranquilidad y de dulzura. Shana Tová Umetuká Petista con Susana Klecki Kleiner y el rabino Iosef Kleiner. Hasta nuestra próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!